Lo más importante para mí que he aprendido es cómo el internet nos ayuda en muchas cosas desde usar Google Translate, cómo buscar recursos para ayudar a nuestros hijos, cómo buscar cualquier cosa que necesitamos. El internet es muy útil. Para mí en este momento lo más importante que aprendí fue Now That To Go. Tengo un hijo que está a punto de graduarse en junio de este año, para mí fue muy importante educarme acerca de los pasos que mi hijo tiene que tomar, y yo como padre, acerca del colegio o las universidades. Mi siguiente paso a aprender en esta clase sería poner a prueba lo que ya aprendí y aprender un poquito más. Like the doctor for me will say too, because we also have to eat the right food and vegetables for our life. The next thing I want to learn about is how to use the smartphone and the Adobe Reader, because some websites, some of the phones, we cannot use their, we cannot use open the website. And they're just like their, just like their upper phone and their Android phone are a little different. And then, and then, and then we also want to learn about their Adobe Reader, Adobe Reader. And I also thank you for my teacher, Mr. Larry, and the assistant teacher, Ms. Jamie, too. Thank you very much. Lo más importante para mí es que aprendí en estas, en las primeras clases, es este, cómo apoyar a nuestros hijos para que sigan estudiando, para que tengan un mejor futuro. Bueno, me gustan mucho los temas que estudiamos, como Google Classroom, porque son muchos que yo puedo no aprender a muchos y demás. Y otros acerca de nutrición. Es cómo, este, aprender matemáticas, ayudar a nuestros hijos para aprender las clases de matemáticas. Y cómo, este, apoyar a nuestros hijos para que tengas más comunicación con ellos. Creo que es todo. Muchas gracias. Quiero, que les quiero que aprender un poco más de matemática para enseñar aので a nuestros hijos. Y, si, los apoyan para que ellos sigan adelante y lleguen a las clases. Mi nombre es Nini, estoy muy feliz de estar aquí hoy para contarles un poco sobre mí, lo que he aprendido de esta clase. Es muy interesante, la mayoría de las personas le gustan Google Translate. Es decir, me gusta, me gusta, me gusta Google Translate, porque es conveniente de entender todo lo que me gusta. Y si no entiendo lo que la lengua, puedo traducirlo, ok? So, and I can use this to understand about the news around the world and about the story around the world, right? So, I like it very much, thank you. And the next I want to learn, I came here, it's not so long, just one year. I want to keep my child safe, so I want to learn something about the sexual predators that keep my child safe. So, now, I came from this website, this website to learn more about this, yeah, this website to learn more about this. And from this website, I can help me to know something about the dangers from the internet, and I should start to discover my child, and what she need to know, and pay attention to the sexo projects. And, yeah, that's it. And, yeah, that's it. I want to know that you've got some taste of whatr regulate isn't equal, right? Gracias.